A mí había un señor que me decía, en Eibar hubo que elegir quién se cogía a las zonas llanas, si la industria o la vivienda. Díganos la industria. Alfa fue el primer experimento que hubo cooperativista en España. Fue de las primeras empresas que fabricaron armas y que luego fueron capaces de reinventarse lo que ahora llamamos I más D más I, después de la Primera Guerra Mundial, a principios de los años 20, fueron capaces de reinventarse y pasar de fabricar armas a fabricar máquinas de coser en este caso. Y la presidencia de Alfa en toda España era uno de los primeros embajadores que teníamos. Yo siempre digo que Eibar fue conocida como la ciudad de las marcas, porque con Alfa estaba la Star, estaba Solac, estaba Jata, estaba ABC, estaba Orbea, GAC, BH, todo eso fabricaba en Eibar. Y es verdad que esa memoria nos tiene que servir sobre todo para sentirnos orgullosos, pero sobre todo para aprender de ella, porque eso no fue fruto de la casualidad, sino fue fruto del trabajo bien hecho que se dice en Eibar. Para mí Alfa en Eibar es la memoria. Y cuando hablas de memoria, pues echas la vista atrás. Y yo plantearía dos facetas de mi relación con Alfa. La primera, una personal. Yo soy hijo de Alfista, soy sobrino de Alfista, soy nieto de Alfista, mi tío abuelo fue fundador de Alfa. Yo vivía en Amaña y yo vivía la sirena de Alfa, que ahora suena en los partidos de fútbol. Sonaba cuando entraban y salían de trabajar las miles de personas que trabajaban en Alfa, las mareas humanas. Para mí Alfa es el economato, para mí Alfa es la colonia Rigorli, para mí Alfa es la escuela donde yo estudié EGB, estudié ocho años en la escuela y por tanto tengo una relación personal con Alfa que forma parte del gen de la familia de los Toyos. Y luego está la faceta que tengo como alcalde. Al final el ser, la imagen institucional de la ciudad te hace que cuando tiras de la memoria siempre aparezca Alfa. Cuando estudiaba en Alfa, me acuerdo que mi padre era categoría especialista en su momento, que parecía que era mucho y era quizás de las más bajas de Alfa, pero se dedicaban a probar las máquinas de coser, lo que ahora sería el control de calidad. Mi padre trabajaba cerca de lo que eran las oficinas, que era como lo más bonito de Alfa. Alguna vez había que, o bien te iba a dar una de las bolsas que había hecho, o bien tenías que llevarle algo, porque en aquella época también se había que llevar el bocadillo que se le había olvidado, o entregar algún recado o lo que sea, había acceso a la empresa sin ningún problema. No había esa naturalidad también en la relación y yo sí que visité de niño la empresa y sobre todo entrar por la zona de mármol que suponía lo que eran las oficinas de las oficinas de Alfa era de enseñar, o sea, porque al final se veía que ahí había nivel. Si luego ya entrabas en taller y bueno, si ibas a la fundición no te digo nada, porque aquello era la suciedad y el calor personificado. La fuerza de una fundición con el lujo de una oficina, ¿no? Y creo que esa mezcla pues era la imagen de Alfa en Eibar, ¿no? Estaba ahí, estaba en el centro de Eibar. Sí conocí la empresa funcionando, o sea. Con la imagen de un niño, claro. Yo la experiencia que tengo de Arligorri, yo estuve solo un año y yo la tengo muy vinculada a José Juan, al cura. Y sí que era él el que llevaba la colonia y yo me acuerdo que los hijos de Alfistas, pues ahora íbamos allí quince días, un mes, estábamos en la colonia. La verdad es que es una experiencia que te quedan imágenes. Yo era muy pequeñito, tendría ocho años o nueve, pero se queda grabado. Y cada vez que se habla de Ondarroa, en Eibar se habla de Arligorri. Está muy vinculado. Muchísimos, muchísimos eibarreses, eibarreses pasamos por Arligorri para pasar allí una parte del verano. Por ejemplo, en mi familia no teníamos pueblo, ¿no? No éramos inmigrantes, no habíamos venido de Galicia o de Extremadura donde volver, ¿no? Y eso nos permitía, pues, tener unos días fuera de casa, una experiencia nueva, que una empresa tuviera para las familias de sus trabajadores y trabajadoras, una alternativa como esa, yo creo que es fundamental. Éramos, en el buen sentido, la envidia de la ciudad. Ser hijo de Alfista, ser Alfista, tenías una serie de derechos laborales que se llamarían ahora, que entonces pocos tenían, ¿no? Y, bueno, y poder estudiar en Alfa, que no era una escuela privada, pero casi, casi íbamos los de Alfa y los de la Alhambretta, iban a Alfa. Bueno, yo estudié allí ocho años, ¿no? Y yo me acuerdo, yo, cuando terminé yo octavo, Alfa como tal se cerró. Luego ya pasó a formar parte de la Icastola y tal, pero como tal se cerró. Yo tengo, bueno, vivencias de niño de EGB que están muy vinculadas a las escuelas de Alfa. La inercia familiar te podía llevar a que lo más normal es que trabajaras en Alfa. Pero sí es verdad que yo soy el pequeño de cuatro hermanos y mis hermanos mayores tampoco acabaron en Alfa. Sí, sí que al final uno le queda un poco ese regusto, ¿no? De Dios, qué pena, pues que no haya podido seguir. Pero es verdad que vas madurando y vas viendo la realidad, pues se fueron cerrando puertas y oportunidades para eso. Yo creo que Alfa en otro sitio podría haber existido, seguramente. Pero Eibar sin Alfa seguramente no habría existido. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, la impronta que Alfa le dio a la ciudad creo que la ciudad no sería la misma si Alfa no hubiera estado en Eibar, ¿no? Y yo desde luego no entiendo la historia de mi familia, de mi vida sin la presencia de Alfa.